Aquí nos dijo la señora, que en la puerta 17, que nos pusiéramos, ahí está la 17 Dice, que cuando tuviéramos la luz verde, que nos fuéramos Agarrar el sello y los papeles que vamos a hacer Vamos a estacionar Exactamente gente, dos horas Ahí está la soda Parece soda chafa Vamos a poner 2 straps Ahí está gente, vamos a ponerle el master Estamos Vámonos, no le puse unas que caminar de allá Acá bueno, con el troque Y aquí para que lo que enfrenten, para que te pongan el sello 38 mil libras nos metieron gente, supuestamente nos iban a echar 40 Pero ahí está, ya cargaditos Vamos a ir a pesar de todas maneras gente, porque pues Vamos para California Hay que saber ¿Cómo estamos en los ejes? Porque si no, California nos va a dar piques de que todo en la verga Para que se nos quita otra vez Aquí venimos de volar gente, a cargar, a empezarnos en la Petro de San Antonio Y vamos a echar unos 50 balones de diésel Y vamos a echar unos 50 balones de diésel Para llegar allá a Segovia Porque ya ando seco, ando seco gente Para no andar batallando luego Aquí lo voy a llenar En 69 Aquí en la Petro de San Antonio Para que no anden batallando gente Miren como estos limpiadizas No valen verga Yo tengo el mío Miren Este Ahí Esta me la compre En la Home Depot Si saben en cual Home Depot me la compre Miren nuevecito Para que No batallar En estos Miren Ahí tienen uno Pero ese no Este es mío Miren Con esto se limpia de volada el vidrio Y esto gente nomas para Ya que llenamos los tanques Echarle Un cuartito de De Lucas Al Al tanque De diésel Ya le eché allá Un cuarto Ya le eché allá Ya topó gente Yo no sabía que tenía a tope 200 galones Y todo me quedaba como unos 5 galones ahí La primera Andaba vacío gente Andaba con puro aire Son 100 galones allá Y este Agarra 135 No Si tenía Unos 30 galones de diésel Para que echarle mentira Para que echarle mentira Estaba acabado de parquear gente Lo bueno Tronó de lado Lo bueno Lo bueno Que ahí Donde está ese amarillo Ahí está un salshap Ahí me lo van a cambiar Van a poner Van a poner esa extra Miren Miren Acá hice chequeando las llantas Dije Oye que Trae un pinche liqueo De aire Yo No puede ser esta compa Esta compa trae el liqueo de aire Hijo de la chingada Miren Ahí es donde di el pinche frenón Porque Dije yo Ah cabrón Que tronó la verga Pero Me tronó de allá Y aquí es donde frené yo Acá chequea todo gente Acá chequea todo Ahorita ya llegamos Nos estacionamos Ahí está en el McDonald's Está todo oscuro Pero Ay cabrón No me miro Pues en la mañana En la mañana no miramos gente Cambiando la llanta Ana A gente mira Me gusta todo este Ahí está gente 85 dolar Ay El que ha pecado prender El roque Que torero sirve 65 dolar Aquí miren Para que vengan El Melhorn Todo al lado del Eco Lodge Estaba esperando el señor de allá El que estaba enfrente Donde me estacionó anoche Pero el señor está muy ocupado Es una Una gente muy ocupada gente Dos rocos Desde las 7 de la mañana Lo estoy esperando ya Tiempo de acá Y no que ahorita llego en una hora Y luego pasa una hora a las 8 Digo Y de este voy a tardar más Digo Ay no te preocupes Y es cuando me puse a buscar alrededor de aquí Y dije no pues Oye de aquí a media milla hay uno Este Y le llame Y le llame Y me dijo no sigue Ahorita voy a mandar a alguien ahí Llego el servín De este señor Y ya volada que Ven Media hora Me arreglo la Me cambio la llanta 85 dolar Pues vámonos Aquí estamos gente En San Simón Echando diésel En la Lucky 7 Vamos a Refinar los tanques Ya para Estar a gusto Ay cabrón Disculpenme Disculpenme gente Pero En la mañana Se me cayó Me compré unas Miren Un gatorade Ya estoy harto De tomar agua gente Miren Cero calorías Y Me compré Frutita O pico rico Pues esto Pues lo voy a lavar gente Para Para darle pata Esta gente Mi nombre es Ismael Este es mi canal Roll Lucky Forma Ahí nos miramos a rato Bye